El Santo Evangelio hoy 25 de abril de 2020. San Marcos, Evangelista 25 de abril de 2020. Epístola I de San Pedro 5,5b 14. Queridos hermanos, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Humillense bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resistanlo firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, después que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará, los hará fuertes e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder eternamente. Amén. Les escribo estas palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios, permanezcan adheridos a ella. La iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Saludencelos unos a los otros con un beso de amor fraternal. Que descienda la paz sobre todos ustedes, los que están unidos a Cristo. Salmo 89-88, 2-3.6-7.16-17 Cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. El cielo celebre tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Por qué? ¿Quién es comparable al Señor en las alturas? ¿Quién es como el Señor entre los hijos de Dios? Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados a causa de tu justicia. Santo Evangelio según San Marcos 16,15-20 Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Después, podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño, impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que le acompañaban. Palabra del Señor. Amén.